Bien, estamos en la vía Santiago-Mendoza, nos tuvimos que parar porque nos estamos quedando sin benzina, tenemos hora y media rodando, no conseguimos una estación de combustible, así que nada, nos paramos para ver qué va a pasar, pero la cosa no está fácil. Travelleros, qué gusto poder saludarlos en una nueva aventura. Hoy me acompañarán a hacer un recorrido que tenía rato queriendo hacer en auto, viajar desde Santiago de Chile hasta Argentina-Mendoza. Si es primera vez que visitas mi canal, te doy la bienvenida, soy José Travelero, comencemos. Parto diciéndoles que antes de salir a este viaje, primero es obligatorio que tengan todos los papeles del auto al día, y muy importante, tu licencia de conducir, ya que te la pedirán en el cruce fronterizo. Segundo, lo otro que solicitan son tres cosas que no pueden faltar. Primero, contratar un seguro internacional de viaje, te dejo el que yo contraté en 15 dólares en la descripción del video. Segundo, firmar una declaración jurada 48 horas antes de tu viaje, también te dejo el link en la descripción. Si todavía estás pagando el auto en algún crédito automotriz, debes ir hasta la financiera que te otorgo el crédito, en mi caso Santander Consumer, y pedir una autorización para sacar el auto del país, en mi caso se debe sacar con 5 días antes del viaje. Ojo, importante, a pesar de que yo saqué todos estos documentos, no me pidieron mostrar ninguno en la frontera, pero no está de más tenerlos. La declaración jurada tampoco me la pidieron la que yo llevé, por el contrario, al llegar a la aduana, te dan una para que la llenes. Pero bueno, dicho esto, quiero acotar que este viaje se hizo a finales de enero del 2023, es decir, en pleno verano. Respecto a la divisa que debes llevar, lo que recomiendo es cambiar en Chile pesos chilenos por dólares americanos, para luego cambiarlos en Mendoza a pesos argentinos a una tasa del mercado no oficial llamado dólar blue. En este viaje, hecho en enero del 2023, un dólar nos costó en Chile 840 pesos chilenos, y al cambiar ese mismo dólar en Argentina, nos dieron 330 pesos argentinos. ¿Qué se puede comprar con ese dinero? En promedio, una lata de Coca-Cola, dos aguas minerales de 500 ml, o una media luna. A la subida de este video, un dólar americano, era equivalente a 370 pesos argentinos. En poco más de tres semanas, ya había subido cada dólar 30 pesos. Lo que demuestra la inflación que vive progresivamente este país. Traveleros, ya estamos saliendo de Santiago hacia la frontera, que divide a Chile con Argentina. Estamos en la autopista Los Libertadores ahora, vamos a un poco tarde, salimos tarde de Santiago. A esta hora son las 2 con 14, salimos hace unos 30 minutos. Si van a tomar esta ruta, intenten tomar la autopista Los Libertadores, que es más expedita, para llegar a esta zona del norte de la ciudad, y al túnel Los Libertadores. El viaje desde Santiago se hace tomando autopista Los Libertadores hasta la frontera con Argentina. Es muy ligero y demora aproximadamente 2 horas hasta el cruce fronterizo. Las vías están en impecable estado. Una vez que pasas el túnel Chacabuco, comienzas ya a sentir que vas dejando detrás a Chile. Un poco más adelante de este punto, estábamos preocupados porque teníamos muy poco combustible. Y el Waze no nos mostraba qué estación de servicio teníamos cerca. Teníamos ya casi 2 horas manejando y muy poco combustible. Nos tuvimos que detener un segundo para ver qué hacíamos. Estamos en la ruta Santiago-Mendoza. Nos tuvimos que detener porque estamos sin combustible. Llevamos hora y media rodando y no conseguimos estación de benzina. No sabemos qué hacer, pero si este video se llegó a subir es porque llegamos, salvos y salvos, otra vez a Santiago. Por fortuna, una persona que se detuvo de regreso nos dijo que más adelante había una benzinera. Así que seguimos el camino. Traveleros, finalmente logramos colocar combustible. Ahí está el autito. Y súper dato importante que tienen que anotarlo, por favor. Esta es la última estación de benzina de Chile. Está a unos 20 kilómetros aproximadamente del Paso de los Libertadores. Desde acá, la próxima estación de servicio, ya del lado de Argentina, está a 140 kilómetros. Es decir, que si usted pasa por esta estación de servicio y así tenga combustible, recargue combustible. Que después se va a ahorrar de un susto bastante grande y en Argentina, más encima. Luego de recarga combustible, comenzamos la famosa subida hacia la cordillera que se conoce como el Camino de Caracoles. Importante. En época de verano, el paso de Chile a Argentina por esta vía está activa a las 24 horas. En invierno, eventualmente trabajan por horarios, pues es una época en la que suelen caer nevadas por toda esta zona. Comenzamos a subir y la verdad es que las curvas, a pesar de que son muy cerradas y hay mucho camión pesado transitando, les puedo asegurar que manejar es muy cómodo. Luego de subir este Camino de Caracoles, aparecen carteles que te avisan que estás dejando Chile atrás. Atraviesas un túnel semicerrado y luego de allí te encuentras con el famoso túnel del Cristo Redentor, un túnel de 3 kilómetros de extensión que cruza la cordillera andina y que une a Chile con Argentina. Después de atravesar este túnel, Argentina te da la bienvenida. Travelleros, ya cruzamos el túnel Cristo Redentor en Paso a los Libertadores. Ya estamos del lado argentino para que lo tengan en consideración. El túnel tiene una extensión de aproximadamente 3 kilómetros de largo. En este momento supuestamente estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Ya vimos la primera bandera argentina que nos saluda en este lindo país. Apenas sales del túnel, del lado de Argentina, hay un tráfico por un semáforo que está en rojo y en verde. Les vamos a mostrar más adelante cómo es el paso de la aduana para que tengan todo en consideración. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, 2. ¿15 kilómetros? Vale, gracias. 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 Travelleros, ya estamos del lado de Argentina. Han sido al menos 3 horas manejando, faltan como 2 horas y medias más. La verdad es que el viaje ha sido súper expedito. De lado de Argentina nos hemos podido dar cuenta que, miren esta belleza, parece una pintura. Estábamos conversando que es muy distinto del lado chileno. A lo mejor es la misma cordillera, pero distinto clima en cada área. Lo que sí nos hemos dado cuenta y que nos parece bastante curioso es que a pesar de que estamos en Argentina, todavía no hemos hecho aduana. Se suele pensar que apenas tú cruzas el túnel Libertadores, que son 3 kilómetros de extensión, deberías estar en la aduana, pasar por migración, por decirlo así. Pero ya estamos en Argentina y nos explicaban en el punto de entrada al país, que no es aduana aún, que en 20 minutos más es que se llega a ese punto en el que, bueno, se tiene que declarar lo que se está ingresando al país. Les regalo esta vista y seguimos adelante. ¿No habíamos pasado por la aduana? Estábamos muy equivocados ya que habíamos pasado por la aduana hace kilómetros atrás y un punto de guardia más adelante nos regresó para atrás porque no vimos cuál era la aduana. Tienen que estar muy atentos al camino si es primera vez que vienen, ya que luego del acceso a Argentina, que está al salir el túnel Cristo Redentor, son unos 15 kilómetros hasta el acceso al punto de control Horcones, y de allí debes tomar tu mano izquierda y entrar a la aduana. No hay mucha señalización, solo unos pequeños carteles. Trabelero, si el video te está gustando, suscríbete a mi canal, y además te quiero dejar invitado a que me sigas en mi Instagram, arroba silvadigital. Les puedo decir que a pesar de que el proceso de aduana fue rápido y no tan minucioso, te piden llenar la planilla que te dieron en el acceso a Argentina, así como mostrar tus documentos de identidad y el padrón del auto. Chicos, después de lo que pasó, bueno, ya conseguimos aduana, no puedo subir mucho el teléfono porque no sé qué va a pasar, si puedo grabar o no, pero ya estamos acá para entrar a la aduana, así que hay que dar una vuelta bien extraña que, bueno, ya les explicaré o ya les habré explicado. Son tres pasos aparentemente, primero muestras tus documentos, luego haces otro segundo paso y luego haces un tercer paso. El proceso es medio enredado porque no tienen un orden consecutivo. Luego de esta equivocación y retraso, seguimos adelante. Bien chicos, luego de pasar por el punto de aduana en Horcones, del lado argentino, unos 10 minutitos después hay un punto de guardias que te van a pedir el papel que te dieron en la aduana. Entonces tienes que tenerlo igual a la mano, por favor, no lo votes. Entonces, aquí fue donde nos devolvieron a nosotros en este punto porque no habíamos pasado por aduana. Y a una hora aproximadamente de vía, llegas a un lugar llamado Uspallata en el que el verde de la naturaleza te saluda. Me encantaría explicarles la belleza del verde que uno empieza a ver ya tan solo 30, 40 minutos luego de pasar el punto de aduana de Mendoza. Estamos ahora en un local, en una localidad que se llama Uspallata. Como les cuento, está a lo sumo una hora manejando luego del punto de aduana. Ustedes no se imaginan la belleza que pueden apreciar los ojos en este momento. La cámara muestra algo lindo, pero lo que ven mis ojos en este momento es una maravilla. Un verde, unos árboles que yo jamás había visto en mi vida. Son altísimos y son distintos. Pensábamos que eran pinos. Acá tengo el sol de frente porque está el atardecer. Pero nos encontramos en una localidad ya pasado el punto de aduana en Mendoza que se llama Uspallata. Hay como una especie de hotel a la entrada que es bastante vistoso apenas entras. Y lo que más te sorprende es eso, la combinación del cielo azul, la combinación de este atardecer que tenemos acá atrás con el verde de estos campos y de estos pinos. De verdad, vale la pena venir a Mendoza si así nos está recibiendo. No me quiero imaginar lo que viene más adelante. Más adelante, a la salida de Uspallata te topas con un mirador precioso y gratis para apreciar este hermoso valle, que según la historia ha sido punto clave en la liberación e independencia de los pueblos de Argentina y Chile, que luego les contaré. Si tienes la suerte de tomar el atardecer, de verdad que te va a encantar. Puedes hacerte una foto y mirar cómo ondea la bandera de Argentina con esta poderosa brisa. Trabaleros, llevamos hasta el momento unas 5 horas de camino con el incidente de devolvernos a la aduana por meternos mal por una vía que no era. Ya son las 7.50 de la tarde. Ya el sol se ocultó tras las montañas. Yo creo que nos quedará a lo sumo 20 minutos de luz. Y estamos a 100 kilómetros de Mendoza, según Waze. Eso es una hora y 28 minutos. Acabamos de dejar atrás, no sé si es una ciudad o un pueblo, de Uspallata. Si ustedes vienen a Mendoza, ojalá pudieran venir. A lo mejor no tan tarde como nosotros, pero sí como ya después del mediodía. Para que puedan ver un atardecer lindo, que es cuando los colores del sol se ponen más preciosos. Y contrastan con la naturaleza, con las montañas, con la vegetación. Es de verdad súper lindo lo que pasa ahorita porque pasa como por túneles que están entre cañones. Es decir, montañas de piedra. Y entras y sales de un túnel súper corto a cada rato. Ya es un poco tarde, ya está, ya el sol se fue. Quedó un poco de luz del sol todavía que está detrás de las montañas. Pero yo creo que un poquito antes, unos 30 o 40 minutos, esto hubiera sido como un espectáculo más. Porque el rojo de las piedras es de verdad alucinante. Ya son las 8 de la noche, 8 de la tarde, porque todavía es de día. Nosotros, bueno, ya tenemos un poco más de una hora que nos falta por camino. El sol ya se está yendo, ya se fue, ya se ocultó, pero sigue quedándolos. Acá tenemos a nuestro chofer oficial y ya más cerca cada vez de esta ciudad de Argentina, Mendoza. Una hora y media después ya comienzas a ver civilización. Y los carteles te van dando la bienvenida a Mendoza, Argentina. Trabaleros, ya estamos a 8 kilómetros de Mendoza. Ya estamos en Mendoza, ya entramos a la ciudad de Mendoza. Solo que, bueno, andamos por autopista. Ya los carteles nos mencionan como lugares como San Juan, Las Heras, Godoy Cruz, Son Industrial, Luján. Tenemos oficialmente 7 horas andando desde que salimos de Santiago. Salimos a las 2, son las 9 de la noche. Pero hay que restarle la hora que tuvimos de contratiempo por regresarnos a la aduana. Si ustedes vienen como nosotros, créanme que en 6 horas ya pueden estar acá en Mendoza. Igual hay que considerar que nosotros nos hemos parado en varios lugares. Para tomar fotos, para grabar videos, para tomar café. Pero un solo viaje, liso, sin detenerse para estas cosas y sin perderse en la aduana, seguramente va a ser muchísimo, muchísimo más expedito. Yo creo que entre 5 a 5 horas y media ya están en esta ciudad. En próximos videos, te mostraré panoramas geniales y gratis para hacer en Mendoza. Además, recorreremos lugares cercanos a esta ciudad para actividades de aventura. Y también, conocerás las noches mendocinas que me dejaron sorprendido de lo activa y nocturna que puede ser su gente.